si tiene alguna pregunta o alguna recomendación. Entonces, vamos a explicarle al público lo que es el reverse vending, porque han escuchado en esta semana esa frase en distintos medios, principalmente en las redes sociales de CDN y algunos reportajes que se hicieron. El reverse vending no es más que la bonificación a cambio de residuos. Estamos hablando de que el reciclaje tiene que volverse una realidad. Y este tipo de máquinas existe hace muchísimo tiempo. Me sorprende que en República Dominicana a esta fecha es que comiencen a instalarse, pero aplaude esa iniciativa y deben de poner muchísimas más para que las personas traten de motivarse en este asunto del reciclaje, ¿verdad? ¿Y cómo funcionan estas máquinas del reverse vending? Bueno, lo primero que hacen es que usted debe de introducir un producto, en este caso un producto que ya usted utilizó, ya sea una caja de leche, ya sea una lata de cerveza, ya sea una botella plástica, y posteriormente recibe un beneficio. Esos beneficios están establecidos por la máquina, por la compañía que las representa, o son reglas del juego que se ponen antes de instalar dicho equipo. Bien, entonces, ¿a quiénes les da beneficio este tipo de equipo electrónico, tecnológico, ecológico? Primero al local, porque transmite una imagen de responsabilidad ecológica e innovación. Los beneficios al anunciante. ¿Por qué? Porque los anunciantes, cuando ponen su publicidad ahí, se ven como verdes y se ven comprometidos con el medio ambiente. ¿Y a quiénes? A los usuarios. A nosotros que vamos y depositamos ese artículo que ya utilizamos, que entendemos que no nos funciona, y recibimos ese beneficio. El primer equipo de vending machines, o reverse vending en este caso, que nosotros pudimos utilizar fue en el año 2010, que se llama Eco ATM. Estaba en Estados Unidos. ¿Y qué hacía esta máquina? Recibía mis celulares viejos, o mis equipos tecnológicos viejos, y me daba dinero, me daba dinero en efectivo, que yo podía hacer lo que quisiera con ello. Estas iniciativas están en muchos países. Por ejemplo, en México, en el año 2019, había una máquina que recibía las latas de una compañía, por ejemplo, latas de salchicha, y ese tipo de cosas ya utilizadas, y te cargaba un saldo. Y ese saldo usted lo podía usar para pagar su factura telefónica, para pagar sus servicios streaming. Ellos te hacían un código, y ese código tenía ese saldo que usted tenía a su favor, y podía hacer esos pagos. Esto también me encantó. En Colombia, Perú, Ecuador, España e Italia, una compañía de cervezas, en este caso estamos hablando de la cerveza Corona, instaló varias máquinas, y tenía un hashtag, Pay with Plastic. Si usted introducía tres botellas de agua plástica vacía, la máquina le daba una botella de cerveza. Entonces, ya usted sabe la cantidad de personas que hacía eso. En Medellín, esa iniciativa estaba desde el año 2017. Se instalaron equipos que te permitían obtener beneficios en el transporte público, digas el metro y los autobuses. Pero me gustó este dato, por eso se lo estamos mencionando, que en un año, desde el año 2017 hasta el 2018, 14.250 usuarios utilizaron esta máquina, ¿verdad? Pero se recolectaron 2.420.196 envases. ¿Qué quiere decir eso? Que son envases que no van a los ríos, que no van a los mar, que no ensucian, que no tapan las alcantarillas, como pasa normalmente en la República Dominicana, que no hay inconveniente con este asunto de contaminación. Pero en el año 2019, en la Semana Nacional de la Movilidad Sostenible, la compañía, y la voy a mencionar, Caribe Tours, tuvo una opción, que usted con tres botellas plásticas vacías, podía optar por un pasaje en sus transportes de manera automática. Usted solamente tenía que llevar tres botellas. Entonces, hace unos días, en la Semana Nacional de la Movilidad, el Intran y otra compañía, Tetra Pak, habilitó una de estas máquinas en la estación Concepción Bona de Santo Domingo Oeste, que recibe empaques vacíos de Tetra Pak. Estos empaques, para que la gente entienda, son empaques multicapas. Están hechos de aluminio, están hechos de plástico, y están hechos de cartón. Y automáticamente, usted introduce ese empaque ahí, la máquina que hace, lo recibe, lo compacta, y lo almacena. Y le da un beneficio, que le vamos a decir cuál es el beneficio. Esta máquina, que está en la Concepción Bona, también recibe latas, pero no todo tipo de latas. Las latas de aluminio, de las cervezas, o los refrescos. Y hay algo que ustedes van a leer. PET. Eso tuvimos que investigarlo. El teretalato de polietileno. Sí, así suena rarísimo. Es el plástico, con el que están hechas las botellas plásticas, para tomar agua, para líquidos, las que nosotros vemos normalmente. ¿Cómo nos damos cuenta, de que es esa botella? Fácil. Cuando usted la voltea, se da cuenta, de que tiene un triangulito de reciclaje. Y si ve que tiene un número uno, esa es la botella que va a utilizar. Y para que sepan, hasta el 29 de septiembre, o sea, le quedan unos cuantos días. Cuando usted utilice esa máquina, introduce una botella vacía, una caja de cartón de esa, le va a entregar automáticamente un peso. Y ese peso, posteriormente, puede utilizarlo, para recargar sus tarjetas de metro. Aplaudo de verdad esta iniciativa, y esperemos que en la República Dominicana, hayan cientos de máquinas instaladas, de este tipo, para poder darle un beneficio, a la República Dominicana, y a los usuarios. Si tiene alguna pregunta, o alguna recomendación, agréguenos en las redes sociales, Medina Costa en Twitter, y Medina Costa 1 en Instagram, que estaremos prestos para servirles. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Medina Costa, Juan Manuel, ahí está, beneficio por reciclar. Nos vemos el viernes por aquí, señor. Bueno, y también.